¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hoy tenemos un nuevo vídeo sobre el bloque de electroválvulas de la firma Castor. Es un Castor Premium 6.0, así que lo que vamos a pasar a mostrarles en el vídeo va a ser cómo desarmarlo, si en algún momento tenemos alguna falla, qué posibles fallas pueden tener y demás. Vamos a pasar a contarles un poquito cómo es el bloque, así que ustedes pueden estar un poco más informados, algunos que no lo conocen, muchos ya lo conocen, y bueno, así que nada, vamos a pasar a mostrarles cuáles son las funciones que tienen el bloque de electroválvulas de la suspensión de Castor Premium 6.0. ¡Vamos! Bueno, como les comentaba, acá tenemos un bloque de la suspensión Castor 6.0 Premium, un bloque de 8 válvulas que pueden ser accionadas individualmente mediante la central que tengamos. Bueno, la central, la que tenemos acá, tienen 4 salidas, que son para los 4 pulmones, tanto para delantero y para trasero, y en esta parte tenemos la entrada de aire del tanque, salida por acá, para exterior, o descarga de los mismos pulmones. Y acá tenemos otra salida, y acá tenemos una entrada también tapada, por si queremos hacerle doble entrada o con doble tanque. Bueno, ¿cómo desarmar el bloque de electroválvulas si tenemos una válvula trabada por mugre o por X motivo? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, para desarmarla tenemos que sacar los 8 tornillitos que tenemos acá arriba, en este caso, lo vamos a ir sacando. Bueno, luego de sacar las tuerquitas, las 8 tuercas, retiramos la tapa, y nos encontramos con esto, nos encontramos con otra tapa, la que cubre a la bobina, que hace que también tenemos que justo cierra con la arandela que tenemos abajo, por si no la ven, ahí la vamos a correr, y termina apoyando del lado adentro. En este caso, sacamos esto, sacamos la arandela también, y nos vamos a encontrar con el vástago, llamado vástago, tienen otros nombres también. El vástago, este, es el que hace accionar mediante la bobina, y manta, por dentro, o sea, cuando nosotros accionamos un botón, la bobina lo que hace es hacer un campo magnético, y hacer que lo que tiene adentro, que es como un vástaguito, subir y dejar pasar el aire. Cuando nosotros dejamos de apretar, se vuelve a bajar y sella la parte de ese conducto. Bueno, suele pasar que a veces la mugre del tanque y demás se aloja dentro de la cavidad, y quizás ahí es donde tengamos el problema de que el auto se sube solo o también se baja, que pasa muchísimas veces. Ahora vamos a pasar a sacar el vástago para que lo vean. Bueno, ya lo tenemos casi afuera, ahí lo desenrojamos, ahí sale, ahí lo tenemos, tiene un o-ring que sella por fuera, otro o-ring que es el del vástaguito que yo le hago a la agua, que ahí lo vamos a proceder a sacar para que lo vean. Ese o-ring es el que sella en esa cavidad para que el aire no pase, o sea, no salga por la salida, porque este canal, todo lo que está acá, estas cuatro partes, es el canal de salida de aire, y esta parte es el canal de donde manda aire fijo, o sea, aire continuamente, o sea, manda aire continuamente desde el tanque a estas válvulas y son las encargadas de subir el auto o subir los pulmones, y estas válvulas son las encargadas de liberar el aire de los pulmones. Bueno, en este caso suele pasar muchas veces que la mugre se aloja ahí y hace que el auto se nos baje, o si se aloja la mugre aquí, hace que el auto se suba. Entonces, si tenemos ese síntoma, hay que desarmar, como lo estoy enseñando, y proceder a sacar y a retirar la mugre que tenga y hacer una limpieza con DOLE 40, con un algodón, un hisopo, y retirar toda la mugre que tenga. Bueno, ahora lo que les voy a pasar a mostrar es cómo funciona por dentro la válvula que yo les expliqué cómo se imanta y cómo se libera. En este caso la inserto en su bobina y aprieto el botón de subir, en este caso, y vemos cómo la válvula se mete para adentro y cuando libero vuelve a salir. Vuelvo a apretar y queda mantenida adentro, suelto el botón y sale para afuera. Esto es lo que hace acá adentro, y es lo que hace que el selle cuando nosotros apretamos o dejamos de apretar el botón. Ese es el funcionamiento de la válvula o de la electroválvula que nosotros no conocemos por dentro. Luego para armar es de la misma manera. Armamos así, lo enroscamos, y si quieren, si ustedes quieren lo que pueden hacer para quedarse más tranquilos, porque puede tranquilamente, más allá que tiene un orrin, tranquilamente nos puede perder aire por ahí. Lo que pueden agarrar es una esponjita con detergente y una vez que lo sellan, que le ponen la bobina, le dan aire al pulmón, le vuelven a sacar la bobina y prueban con un poquito de detergente para ver si no pierde aire por ahí para volverlo a ajustar. O por si se rompió el orrin también de ahí, puede pasar también. Eso es más o menos cómo desarmar la electroválvula y los posibles problemas que pueden tener. Una vez que ya tenemos la válvula ya ajustada, volvemos a poner la bobina, volvemos a poner, perdón, me estaba olvidando de la arandela esta que estaba abajo, la bobina y el capuchón de la bobina. Podemos poner la banda que protege las válvulas de polvillo y demás y la tapa. Cuando vayan a poner la tapa, que le ponen las tuerquitas acá, no se pasen de presión de darle con la mano. Yo siempre las cierro con la mano y hasta donde no puedo más. Ahí. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes la dan con una llave fuerte, puede pasar esto. No sé si lo llega a captar la cámara. Ahí. Está medio que no se ve. No puedo hacer foco. Bueno, esta válvula está rajada. Se rajó lo blindado, porque esto está blindado, o sea, está sellado con una máquina y el pistillo este se sale para afuera y empieza a perder aire. Eso es por exceso de que se haya apretado mucho el tornillo del vástago. Se apretó mucho, capaz que sea con una llave y lo que hace es tender, sacarlo para afuera y se rompe la válvula y nos va a perder continuamente aire por ahí, tanto desde el tanque o desde el pulmón. Que no vamos a encontrar el problema y va a ser acá, que el problema está acá. Si ustedes lo llegan a ver, acá tenemos un vástago que no está roto. Ahí lo ven. Un vástago que no está roto y el otro que está fisurado. Fíjense en que la parte de la tuerca está separada de la parte de bronce y el otro no. Eso quiere decir que se rompió a la hora de que lo ajustaron para apretar la tapa final. No se pasen de fuerza porque puede pasar eso. Así que nada chicos, espero que les guste el video. Lo hice cortito porque si no me es muy extenso. Lo grabé dos veces porque el otro me ha ido como a 15 minutos. Me gusta hablar. Así que cualquier duda que tengan, si quieren me pueden dejar un comentario. No tengan miedo de meterle mano. Quizás siempre yo recomiendo que lo vea un servicio técnico oficial autorizado. Pero puede pasar que nos puede pasar algo en la ruta y no sabemos cómo limpiar la válvula y demás. Con este video lo va a ayudar muchísimo. Siempre desconectenlo de la corriente, que no tenga corriente y también que no tenga aire el tanque cosa de que no que no pase nada porque o sea, uno si yo le saco la válvula y tengo el tanque lleno de aire va a tender a sacar la válvula rápido porque o sea, va a liberar todo el aire por la válvula que yo saque tanto la del tanque o la del pulmón. Así que siempre el auto bajo, tanque vacío y accedan al bloque de válvulas como ustedes quieren y sin corriente y no van a tener ningún problema. Pero bueno, siempre recomiendo servicio autorizado por si las dudas. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosita dejen su comentario, lo voy a estar comentando y bueno, si quieren que haga un otro video vamos a hacer. Un abrazo grande, chau.